Estamos trabajando, de hecho por ejemplo los síndicos y regidores tenemos guardias permanentes todos los días. ¿Horario normal? Si horario normal, no están todos los regidores, pero hicimos un rol, un calendario. La ciudadanía puede acudir con toda confianza cualquier día del periodo vacacional y va a encontrar a un regidor, a un síndico para atender ahí las peticiones. ¿También las direcciones y todo eso? Todos están con guardias. Lo de vacaciones es un decir, no es nada más para los estudiantes. Así es. Estamos trabajando, yo le pido a la ciudadanía que se acerque, que tienen alguna sensibilidad, con todo gusto se la atenderá en todas las áreas, en las secretarías de normas públicas, en el sol, en regidores, síndicos, el mismo presidente está trabajando, lo han visto todos los días con actividades. Entonces creo yo que la ciudadanía no tiene que esperarse hasta el primero de agosto para solicitar algún trámite o alguna situación. Estamos para servirles permanentemente.